...invitaciones a todos los vecinos de la zona céntrica que detectemos que tienen las reparaciones en mal estado. No son intimaciones, no son cartas de documentos, simplemente son invitaciones para el beneficio, no sólo del vecino frentista del municipio, sino para toda la comunidad de Salto en general. Así que, por favor, apelamos a la colaboración y concientización de todos los vecinos. Sí, como para ir cerrando, hay que que quede claro que esto no es ni una intimación que va a ser el Ejecutivo, ni tampoco es ningún tipo de intimación legal ni carta de documentos, es una invitación a que el frentista tenga la vereda en buenas condiciones y en el caso se examinará y se evaluará si esa vereda, que ya tenemos evaluado cuáles son las veredas que están en mal estado, le corresponde al ser al municipio. Pero si le corresponde al ser al municipio, se hará en conjunto con el frentista y se invitará al frentista a que pueda arreglar para embellecer la ciudad y que sea mucho más seguro para los que caminamos las veredas de Salto. Así que agradecer la presencia de César y a seguir trabajando. ¿Cuál sería la zona? ¿Ya saben cuál sería la zona? Las zonas ya están delimitadas, ya hemos realizado el relevamiento. Son 24 manzanas en total que comprenden Profesor Montes y su continuación de Calle Balcarce, Calle Olavarría y su continuación Vía Monte, entre Calle Moreno y Avenida Mitre. Zona céntrica.